Los camiones que vienen de San Salvador a botar su basura acá a este relleno sanitario de Nejapa ya pueden venir libremente y nosotros como Policía Nacional Civil, en base al mandato constitucional de la Constitución, las leyes secundarias y con estricto apego al respeto de los derechos humanos, hemos cumplido una vez más. Tras más de una semana que sindicalistas bloquearon el botadero de Nejapa como medida de presión ante el impago de sus retenciones laborales, a partir de hoy y tras la resolución del juzgado medioambiental, entraron los primeros camiones de la Alcaldía de San Salvador para descargar los desechos sólidos. Hemos hablado con la Procuraduría Parlamentaria de los Derechos Humanos, hemos hablado con algunos dirigentes de ASTRAN y ellos han hecho conciencia e hincapié más lo que es la buena voluntad de cumplir la sentencia judicial de una Cámara Ambiental que tiene sus propios puntos y sus propios procesos. Lo que nos interesaba aquí como policía era que se garantice la libre circulación de los camiones, no solamente de los municipios del área metropolitana, sino que también los camiones que vienen a botar la basura del gran San Salvador, del municipio de San Salvador. Por su parte, la directora de desechos sólidos de la Alcaldía de San Salvador agradeció la intervención del director de la Policía Nacional Civil para retirar a los sindicalistas de la entrada del relleno sanitario de Nejapa. Además, agregó que a partir de mañana iniciarán un plan de recolección y de evacuación de basura. A partir de mañana a las 6 de la mañana que abre el relleno, vamos a estar transportando los más de 4.500 toneladas de basura que tenemos resguardadas para poder desalojar y ya poder implementar un plan de 48 horas en el cual vamos a recoger los acopios, que es un 10% de las rutas que se nos han quedado diariamente y así poder solventar esta problemática que no era por la falta de capacidad de la Alcaldía, sino que debido al cierre que teníamos aquí en Mieres. Mientras que el secretario de organización de Aztram aseguró que acatarán la orden del juzgado pacíficamente. Nosotros como una organización apegados y respetuosos de la ley, hemos cumplido con lo que nos mandataba esa resolución. Eso no implica que estamos renunciando a enarbolar la bandera de lucha por mantener y que se respeten la dignidad y los derechos fundamentales de los trabajadores. Aunque los sindicalistas se retiraron del relleno sanitario, sostuvieron que no dejarán de presionar ante el impago de sus retenciones laborales. Con imágenes de Douglas Ramos, para El Noticiero, Yesenia Aguilar.